Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nuevo descarrilamiento de tren ruso cerca de frontera con Ucrania. Un artefacto explosivo provocó el segundo descarrilamiento en dos días de un tren de carga ruso en la región de Bryansk, fronteriza con Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un like también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El incidente se produce tras una serie de arremetidas que Rusia atribuye a operaciones de sabotaje y en momentos en que Ucrania se declara pronta a una contraofensiva militar. Un artefacto explosivo no identificado estalló cerca de la estación, a unos dos kilómetros de la ciudad de Bryansk, capital de la región homónima, indicó el gobernador Alexandre Bogomás. El estallido provocó el descarrilamiento de una locomotora y de varios vagones sin dejar víctimas, agregó. La compañía estatal de ferrocarriles de Rusia aseguró que el incidente se debió a la intervención de personas no autorizadas en el trabajo de transporte ferroviario, sin mencionar la presencia de un explosivo en las vías. El descarrilamiento se produjo a las 19 horas locales entre las localidades de Chegeysha y Beliberega. Anticipo de una fase decisiva del conflicto, el lunes un explosivo provocó el descarrilamiento de un tren de carga entre las ciudades de Bryansk y Nunesha sin dejar víctimas, según el gobernador Bogomás. Medios locales mostraron la locomotora y varios vagones volcados en llamas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ofensiva ucraniana de primavera contra las zonas del este del país ocupadas por Rusia siguen sin materializarse. Ahora, sin embargo, las declaraciones de Volodymyr Zelensky y su ministro de Defensa, así como nuevos movimientos de tropas y armamento, hacen pensar que la operación puede estar cerca. Zelensky habla incluso de recuperar Crimea y el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner avisa al Kremlin. Si no hay mayor envío de municiones, las consecuencias pueden ser desastrosas para Moscú. Vamos a analizar este tema y para ello hemos invitado a Nuño Rodríguez, él es experto en geopolítica y estrategia analista de Quijote Globe. Muchísimas gracias, Nuño, por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Mire, durante la batalla por Mahmoud se hablaba de la falta de munició en Kiev. ¿Las nuevas ayudas de los aliados usted cree que ya permitirán llevar a cabo la contraofensiva o todavía es incierta la capacidad militar ucraniana? Hemos visto la llegada de armamento durante los últimos meses con mucha más fuerza. Ucrania, en teoría, tiene armamento de sobra para hacer una contraofensiva y para hacer las labores de defensa y de ofensiva que estimase oportunas, en teoría. Lleva recibiendo fondos, lleva recibiendo municiones, lleva recibiendo material de muy diverso uso durante un año. En los últimos meses se ha incrementado considerablemente toda la cantidad de ayuda que estaba recibiendo, pero lo que vienen siendo medios materiales no deberían de ser una excusa. Y en este sentido sí que estamos viendo que diversos dirigentes políticos nos están diciendo que les falta munición, que les sigue faltando algún tipo de material ofensivo, que les falta aviación. No sabemos si es un estratagema, un modo de engañar a través de las fuentes abiertas al ejército ruso, pero lo que sí que sabemos es que se debería de hacer algo. En este sentido todo el mundo está esperando, incluso el ministro de defensa sabe perfectamente que si no dan un golpe de efecto van a dejar de recibir ayuda de los países occidentales. Todo el mundo está esperando recuperar su inversión. Todo esto que se le ha dado a Ucrania no era una donación sin retorno. Se espera que haya un retorno de la inversión, como en cualquier otro negocio, que al final es lo que está siendo esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Habrá que ver si lo que quiere Ucrania es recuperar territorio, si lo que quiere es conseguir expulsar a las tropas rusas del territorio, que ahora mismo es Rusia, administrativamente ya están todos los ciudadanos con pasaporte ruso y todos los coches con placas rusas. ¿O qué es lo que quiere Ucrania? ¿Quiere seguir recibiendo fondos? ¿Quiere recuperar territorios? ¿Quiere dar un golpe de efecto? ¿Qué es lo que está buscando? Cuando no sabes cuál es la estrategia que puede llegar a tener un oponente, siempre se supone que la estrategia mínima que puede llegar a tener es la de supervivencia. Y en este momento el status quo que está teniendo el ejército ucraniano y todos sus dirigentes políticos es muy cómodo. Están recibiendo fondos sin contrapartida y bueno, hay una línea proporcional entre los fondos que se están recibiendo en Ucrania y las mansiones que los ucranianos están comprando en el Mediterráneo europeo. Eso es algo que habría que analizarlo. Habría que verlo, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, usted estaba hablando de cómo sería esa ofensiva, en qué se concentraría Ucrania en esta nueva etapa que se abre de la guerra que ya lleva más de un año de duración. No se conocen efectivamente detalles de los planes ucranianos, pero sí se habla de una posible ofensiva sobre Zaporilla o incluso de llegar hasta Crimea. Tácticamente, pues usted, ¿qué opina? ¿Cuál sería el mejor plan o por dónde languidece más el frente de guerra ruso? Hay que tener en cuenta que de una manera estratégica, si consideramos que lo que está buscando Ucrania es recuperar todos los territorios sobre los que ahora mismo se asienta Rusia, pues sí que tendría que hacer una entradilla sobre la región de Zaporinia para poder cortar todos los suministros que le pueden llegar a Rusia en vía terrestre desde el territorio de la Gran Rusia. En este sentido, sí que sería una estrategia primaria. Sería un primer avance, nada más. Lo único que mantener ahí un corredor de ruptura entre los diferentes bandos que Rusia está controlando sería bastante complicado y ahora mismo no creo yo que Ucrania sola, sin la ayuda directa, no indirecta, sin la ayuda directa de ejércitos de la OTAN pueda llegar a mantener un corredor que rompa la vía de suministros del ejército ruso en todas las regiones. Mire, justamente hoy salieron datos de los supuestos fallecimientos de soldados de parte y parte durante este poco más de un año de guerra, lanzando un mensaje de desgaste hacia el otro ejército. Sikiev lanza esta nueva ofensiva y si no tiene el éxito esperado, ¿usted cree que esto podría virar el conflicto más hacia un tema de diálogo y finalmente de finalización de los enfrentamientos bélicos? Me gustaría que fuese así. De hecho, me gustaría que hubiese sido así desde un principio. Uno de los principales problemas a los que nos encontramos todos los analistas de geopolítica, o por lo menos a uno que tenemos un mínimo de ética dentro de estos asuntos, es que sabemos que cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, de este tipo de conflictos, al final todo se cristaliza en la muerte de seres humanos en el campo de batalla. Es muy bonito hablar de estrategias, de geopolíticas, de grandes políticas de estados, pero al final lo que se cristaliza es en huérfanos, es en viudos, es en familias rotas, es en cementerios llenos de cuerpos, que es lo que está sucediendo a día de hoy. Y todas las guerras, al final todos los soldados, solamente hay que leer todos los diarios de guerras de la Segunda Guerra Mundial, todos al final se acaban preguntando por qué estábamos luchando. Todo al final carece de sentido. El diálogo tenía que haber prevalecido, no solo desde el inicio de la guerra, sino desde el 2014 y antes del 2014, desde 1991, que se estaban saboteando todas las líneas de suministro de crudo y de gas de Rusia hacia Europa. Si buscamos cuál es el origen del conflicto, podemos ahondar nuestra memoria en el tiempo. Y al final siempre se había necesitado tener más diálogo, haber sido más diplomático y haber entendido más las posturas del otro. Mire, por otro lado, están los problemas de abastecimiento de municiones que enfrenta Rusia y que se han llevado por delante al viceministro de Defensa, al jefe de Wagner, que ha insistido mucho en que no estamos entregando el armamento que ellos necesitan para defender sus posiciones y que podría suponer incluso en un escenario, digamos, catastrófico y extremo perder Crimea. ¿Usted cree que Rusia está realmente preparada ahora mismo para una contraofensiva? Rusia sabe perfectamente que se lo está jugando todo. No puede perder Sebastopol. Su acceso al Mar Negro, su acceso a todo el Mediterráneo, su acceso a África, depende totalmente de tener el control de Crimea. Y de hecho, toda la invasión se centraba en evitar que Sebastopol pudiese caer en un país que fuese miembro de la OTAN, como quería haber sido la Ucrania. Rusia se está jugando todo. En defender su salida al Mar Negro y en tener su acceso a África. En este sentido, es algo que también deberían haber comprendido desde la parte ucraniana y desde la parte estadounidense, que no estamos hablando de una guerra menor, de una guerra sin un sentido estratégico. Estamos hablando de algo muy importante. Rusia tiene que estar preparada. Lo que pasa es que tenía que haber estado preparada también para unas situaciones previas que hubiesen evitado la situación en la que estábamos y resulta que no habían tenido la información suficiente, que había habido una dejadez por parte de los responsables rusos. Es muy difícil explicar todos los fallos que ha habido, tanto por un lado como por otro. De hecho, es muy difícil explicar qué es lo que ha estado sucediendo durante el terreno, ya no solo por la ingente cantidad de propaganda que ha habido por todos los lados. Me hablabas del número de víctimas. El número de víctimas es increíble. Baila por todos los sitios. Pero si tú juntas todos los números de las víctimas que ha habido en esta guerra, pues al final resulta que habían muerto generaciones y generaciones que todavía no han llegado de uno y de otro bando. Explicar lo que cada bando ha hecho en el terreno, dentro de una manera racional, militar, estratégica, es casi imposible. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.